Hola, hola, bienvenidos a mi canal Cocinando con Judith. Ahora vamos a preparar unas tortillas de harina. Y para esto voy a usar 3 tazas y media de harina. La voy a cernir. Para que salga más bien. Quitarle los grumitos que se le tiene ahí la harina. Miren, ven. Ok. Y le vamos a poner... Un poquito de sal. Como lo de media cuchara de sal. Y le vamos a poner rexal, royal o como le llamen. Ok. También le voy a poner una cucharadita. Miren. Ahí está. La voy a pasar por aquí también. Que se le juntan los grumitos, las bolitas. Por eso me gusta cernirlo. Y le vamos a poner... La manteca. Pues mucha gente le pone aceite o manteca. Lo que tengan, ¿verdad? Manteca no tengo medida. ¿Cómo le hago? Miren. Dejen ponerlo en mi taza. Pero igual no se va a poder. Nunca la... Nunca la... Es que la manteca yo nunca la... La mido ni nada. Pero a ver... Le vamos a poner como lo de... Un cuarto. Yo creo que sí. Como lo de un cuarto de manteca. De taza, digo. Bueno. Es como este, miren. No es mucho. Entonces... Vamos a revolver bien la sal y el rexal. Y le vamos a poner la manteca aquí. Y lo vamos a revolver. Así como cuando le hacen a los... Tamales. Así les hago. Bueno, yo así les hago también. Se la deshacen aquí. Y el agua tiene que estar tibiecita. Más calientita que... Que fría. Así. Y ya luego le van a poner el agua. El agua es... Una taza. No se la puse toda. Me voy a esperar un poquito. Voy a ver si la ocupo toda. Yo creo que sí la voy a usar toda. Casi toda la ucería. Miren, se despega solita de las manos. Ahí está. Ahí va quedando, miren. ¿Se vieron? Salita va agarrando su elasticidad. ¿Elasticidad o cómo se dice? Miren, ¿qué bien quedó? Entonces ya la vamos a dejar un ratito, como una media hora. En eso voy a hacer el guiso. Y la masa la voy a dejar reposando. Miren qué bien. ¿Sí ven? Queda bien elástica. Miren. Miren. Así. Creo que voy a hacer de una vez las... Me gusta que queden grandecitas. Así. Mucha gente le hace así, miren. Para agarrar la medida de cada... Lo que sale de aquí. Ese es el testal. Así. Pues yo ya le tanteo. No van a quedar chiquitas porque no me gustan chiquitas. Así. Aquí tenemos. Ahí está. ay hijo así es mi hijo que va llegando de la escuela de la universidad ahí está miren y así lo vamos a dejar las vamos a dejar aquí que reposen cada bolita ok no tiene que quedar la masa muy dura porque si no se va a secar y no se va a poder extender eso ahí están la voy a tapar y en 30 minutos las voy a extender y les voy a mostrar como